Vale, pues vamos a sacar un nuevo logro Bueno, nuevo Da de todo el mismo, ya probaré Vamos a sacar un nuevo logro que se llama Eh... Almosder, o estamos casi O algo así, que es en el 867 Empezando con Almosarpad Tenemos que Fundar el reino de Hungría, si no me equivoco A ver, hemos de tener el reino de Hungría Ser cristianos Y creo que hay que estar jugando con el propio Almosarpad Sí, aquí sí que nos indica que debemos ser Almosarpad Eh... Aquí 100% hay que sacarlo Con este personaje, ¿vale? Aquí sí muere F No debería ser tan complicado, ¿no? Vale, el tema es que Hungría es parte de Bulgaria, ¿no? ¿Qué es? ¿Meterle a guerra? Pero no sé la opción, ¿no? O sea, ¿cómo es la movida? Este logro está chupado Hay que usar el Casus Belli Migrar hacia Pannonia Prepararse para cruzar los Cárpatos Ganas el Casus Belli Migrar a Pannonia de un solo uso Nos cuesta mil de prestigio La vida en las estepas puede ser dura En el mejor de los momentos Pero ahora se ha vuelto aún más dura Con otras tribus envidiosas Que buscan perseguirnos por nuestros éxitos Los pechénegos, házaros y otros Acuden desde muy lejos Para acosar a nuestra confederación Desde hace siglos Pueblos enteros Abandonaron esta vida Por los fértiles, campos Y débiles reinos de Europa Hoy he decidido emular el éxito De estos antiguos nómadas Y crear el nuevo hogar Para los maguares En la lejana Pannonia Desarraigando en el proceso Mi propio señorío Pronto atravesaremos los Cárpatos Y abriremos un nuevo capítulo Para nuestro pueblo A Pannonia Pues entiendo que ahora es Puedes invadir distintos reinos No tiene por qué ser Bulgaria Pero tenemos que pillar Hungría, ¿no? Que está aquí Mirar a Pannonia What? Ah, claro Pero es pillar toda esta zona O sea que esto Tenemos que invadirlo también No No, es solo Bulgaria, ¿no? La migración Solo se puede Usar una vez Por campaña Nada Simplemente ganar esta guerra ¿No? ¿Nos han dado dos ejércitos? Escaramuzadores Arqueros A caballo ¿Dónde son buenos Peleando estos tipos? ¿No? Tierra, salidas Llanura Y estepa O sea que hay que intentar Pegarse por ahí Sí, sí Vale Es un caso Esbelídico De uso único No tengo para sacar más tropas Que sea lo que Dios quiera Vamos a pillar Caballerosidad A ver, deberíamos darle un poco Una paliz A ver cómo es esto No lo he visto nunca No debe ser muy complicado Si nos han dado tantas tropas Ellos en teoría Tenían bastantes menos 2.800 Igual juntan más Zeta, tea, alba Vaya numerecitos Podría incluso Dividir mi ejército en dos ¿No? Ah, bueno Estos son tribales ¿No? Y que tendría que ocupar Exactamente Sin más ¿No? O sea, hay que pegarles 4% Su capital está aquí Vamos a ver si la podemos llegar a asediar Si puedo dividir el ejército en dos A ver Es de la F, ¿no? Venga, Joaquín Hasta luego Gracias por pasarte No es complicado Además Tu arpaz Empecé con el rasgo Estratega esta partida A ver Dios mío Es la caña Este tío Estratega brillante Defensor ferreo Y estratega A ver que creo que está por aquí Su ejército Vamos con cuidado No me quiero quedar sin suministros Que hacer luz Porque al ser tropas de evento No se regeneran Y a lo largo Te pueden ganar Pero no debería ser ningún problema Voy a intentar ir rápido A su capital Pero claro Habría que intentar Habría que intentar Pillar Algún ejército Suyo Sería lo suyo Así no llaman aliados Cualquier cosa Ya han llamado un aliado Ah, que esto no se puede cruzar Ah, se puede cruzar por aquí Ok A ver si capturamos Alguien importante Ven a la facha prometida Podrías poner los nombres Normales Cambia el título De tags Si, debería cambiar El título Vale, apenas me están dando Puntuación Y el desgaste Es un problema De hecho Pierdo puntuación Que se supone Que debo ocupar Ya, el yugo Pero el yugo Normando Nunca se ha acabado ¿No? Que se supone Que debo ocupar Tío No me sube mucho La puntuación He capturado Su heredero Tío Igual Pelearle A algún ejército Mira Ahí tiene un ejército Justamente Vamos a intentar Pegarnos con ellos A ver si sacamos Puntuación Me atacaban Los muy cerdos Bien, ¿no? Ganamos tranquilamente Así me da bastante Puntuación esto 98% Let's fucking go Eso es que no me lo esperaba Ey, se han dependizado Munte Me han dado Muchísima puntuación Por ganar Una batalla Vamos a ver Si les podemos Volver a pegar Vamos a perseguirlos Yo creo que va a ser Lo mejor 95 Ah, no le pillamos Hay que ir con cuidado Tampoco quiero Desperdiciar Muchas tropas Fíjate 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 los territorios Con Panón y Hungría Le has destrozado Si, ha sido buena batalla Tío, pero Es que me baja La puntuación Mucho Claro, pero aquí Hungría se ha perdido ¿No? Ya Ya le hemos liado O sea, Hungría Ya no es Formable Les da a los Perk y pillan adelante Es cierto Sí, tienes razón Joder No están por ningún lugar Sus ejércitos ¿O qué, tío? Dios santo A ver si pillamos este Un queseo Tardamos La vida En movernos Ojalá Baja muchísimo El El Lopar Score Por Dios Venga Acepta Vale Ya está Entonces ¿O qué? Literalmente Ya tenemos El Principado de Hungría Ah, bueno Hemos de ser católicos ¿No? O sea Ahora ¿Cuál es la movida? Que hay que convertirse ¿No? Sí ¿No? Ah, pues ya estaría Pues Bastante más sencillo De lo que pensaban Lo único que Que no sé Se queda bastante feo El mazo Pero bueno Ahí está Hola Hola Buenas Te podemos poner La pantalla grande De nuestro Esportbar ¿Qué cojones? What the fuck Vale Pues Muy bien Ahí ha estado Almo Sarpaz Bastante sencillito De hecho Yo creo que Este es De los más fáciles Que hemos sacado Hasta el momento Eh Diez minutitos De hecho Pues venga Hasta el siguiente vídeo Chao Chao